¡Oh, Majestad! Tengo el gusto de presentarle a la señorita E.B. Frye. ¿Es usted responsable del percance del señor Gladstone? Majestad, lo lamento. El pastel está muy bueno. Disfrute del baile. De verdad tengo que irme. Señorita Frye, ¿me concede este baile? Señor Starwick, sea divertido. Pero el juego ya terminó. Ah. Escuche. Un, dos, tres. Un, dos, tres. El tiempo es algo maravilloso, señorita Frye. Cura todas las heridas. Aunque cometamos errores al bailar, la mazurka termina y volvemos a empezar. El problema es que todo el mundo olvida. Cometen los mismos errores una y otra vez. La gente aprende. ¿Ah, sí? ¿No tropiezan todos los que la rodean con la misma piedra? Pero, ¿y si un hombre recordara el baile? ¿Podría conocer los tiempos? Ese hombre podría mejorar las cosas. Ya fue suficiente. Pero, este baile está a punto de acabar. Pronto, la gente olvidará a la generación de esta terraza. La ruina que casi consigue traer a Londres. Cuando la música cese, señorita Frye, su tiempo habrá acabado y comenzará el mío. En el vals, la clave reside en guiar con el pie derecho. ¡Oh, Dios! ¿Va todo bien, querida? ¿Necesita que la ayude? Detesto los bailes. Ten, la ubicación de la cripta. ¡Ve! ¿Así nada más? ¿Sin un plan? No hay tiempo para planes. Nos reuniremos en cuanto me libre de este armatosta infernal. ¡Ve! 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 Requieresca en paz. Requieresca en paz. Requieresca en paz. ¡El Fudario nunca fue para usted! Preferiría... ¡No! Señor Staric, olvidó acompañarme a casa. ¡Permítame corregir mi error! ¡Permítame corregirme! ¡Permítame corregirme! ¡Permítame corregirme! ¡Permítame corregirme! ¡Vamos! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Londres desaparecerá sin mí. Se cree importante. Yo habría creado un paraíso. La ciudad le pertenece al pueblo, no solo a un hombre. Soy el máximo exponente de la orden. Lo fue, Staric. Lo era. Lástima que dejamos de ser socios. Ya te extrañaba. Yo también. ¿Sería posible retomarlo donde lo dejamos? Nada me gustaría más. Empiezo a pensar que papá no sabía absolutamente todo. Henry. Ahí fuera hay un gran mundo. ¿Y Londres está en el centro? Tal vez no en el centro. Tal vez no en el centro justo. Vine lo más rápido que pude. Tranquilos. Volveré. Volveré al tren. ¿No habré... puesto en peligro la misión? Henry la salvaste. Creo que tu lugar está sobre el terreno. Conmigo. ¡Un carruaje! ¡Bien hecho, Freddy! Señor Aberline, por favor. Majestad. Señorita Frye. ¿Ya se conocían? Olvidé mencionarlo. El señor Aberline me comunica que ustedes tres me salvaron la vida. ¿Es cierto? Sí. Su majestad. ¿Y vi Frye un paso al frente? ¿Y usted? Es mi hermano. Jacob Frye. Y este es el señor Henry Green. Señor Frye. Señor Green. Arrodíllense. Los proclamo miembros de la Orden de la Jardin. Gracias, majestad. Si son tan hábiles como dice Aberline, tal vez solicite sus servicios. El sargento Aberline suele exagerar, majestad. Nos volveremos a ver. ¿Señorita Frye? ¿Majestad? Les guardé pastel. Por si les gustaría un poco. Padre estaría orgulloso de ti. Dama Evie Frye. Sir Jacob Frye. Te reto hasta el tren. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!